El segundo convenio de la jornada Tenemos el segundo convenio de la jornada y me gustaría, me ha gustado mucho el debate y las ponencias por supuesto pero me gustaría decir, porque no estaba yo, no era mi turno aquí que precisamente la injundia y el hecho por el que ha nacido La Fundación Tecnología Social es precisamente por bajar la tecnología a donde está la gente y por hacer una frase de uno de nuestros patronos, Miguel Ángel Valero, ahí atrás que la tecnología sea apropiada a las personas y apropiadas en los dos sentidos porque sea adecuada y porque la gente se apropie de ella, la sienta suya Es el ejemplo del MAC que todos tenemos, los que somos medio maqueros que tenemos uno entre millones y nos parece nuestro Ese sentido de pertenencia, esa parte de campañas y esa parte de sensibilización y esa parte que no nos pase nunca es un ejemplo que cuento a veces lo que cuando se forma la gente, y esto no lo hace precisamente cibervoluntarios que lo hacen muy bien, pero cuando se forma la gente mayor, usted aprenda no sé qué Yo me recuerdo unos cuantos planos de televisión en el que un chavalillo joven estaba enseñando a una señora mayor en su pueblo cómo utilizar Google Earth enseñándole la torre de su pueblo, o sea, se veía en el plano la señora sentada, la señora detrás la pantalla, la torre del pueblo y detrás la torre real del pueblo y les decía a la señora, pero hijo, porque no me he enseñado otra cosa, para ir o algo así que la torre ya la tengo ahí detrás, tenía una relación con una santa Bueno, como nosotros somos tecnológicos, pero de esa clase que quiere Pilar, que le hace falta a Pilar y además que a gente que a Pilar, pero que Pilar lo tiene muy claro, como pensamos igual que de cibervoluntarios, pero no movemos voluntarios, sino que lo que nosotros movemos es alguien preguntaba antes, qué podéis hacer, o qué se pueden hacer los emprendedores nosotros hemos sido emprendedores, muchos lo somos, y lo que podemos dar es coaching de cómo orientar al que quiera orientarse en esa parte social de la tecnología de cómo hacerlo, y como si pensamos en la gente mayor, pero no la tenemos tan cerca y no sabemos tanto como la Fundación Pilar es de eso, creo que se impone y Pilar y yo lo habíamos hablado, un maridaje entre las dos asociaciones, entre las dos fundaciones nosotros les aportaremos la parte que podamos tecnológica en la tierra, on earth y ellos nos aportarán la gente que realmente, y lo que quiere la gente y así nos ayudamos todos, por eso firmamos, oye tú, ahora yo a contar donde quieras pero por eso firmamos Yo encantado de firmar, porque de alguna manera se da un paso más en esto que decíamos de esta desconexión que hay entre el mundo de la tecnología y el mundo del trabajo social de la investigación, para ponernos en contacto y en comunión y avanzar de una manera más efectiva Así que yo encantada Oye, te voy a dejar estos dos libritos Hombre, claro Para que los tengáis, aunque están accesibles en nuestra web que de momento somos pobres, pero hasta ahí nos llegan Pero hasta los libros llegamos, ¿no? Pues sí, de momento Muchas gracias A ver si avanzamos Lo haremos, lo haremos Y segundo convenio firmado, pero además estos no son convenios que van a caer en saco roto Pronto nos veréis a Pilares, que además, ya lo dije esta mañana Tenemos una patrona común, que es Cristina, que nos une mucho Claro Que es nuestra y de ellos A ver, ¿es que ir para otro? Sí, sí, sí Lo puedo Gracias Gracias por ver el video